¿Verdad? Estaba de esta forma, ¿Verdad? Ahí está, la mostramos, estaba ya de esta forma, ¿Verdad? Ya había conectividad, lo que no me acuerdo es si le habíamos puesto las, las, las direcciones, ¿Verdad? Yo creo que sí. Vamos a ver, Test Talk, IP, sí, ya le habíamos puesto las cincuenta punto tres. Sí, cincuenta y uno punto cuatro. Ok, ahí estamos, ¿Verdad? Y entonces, lo que nos faltaba ver era si había conectividad entre las, entre las, ¿Cómo se llama esto? Entre las redes. Aquí viene algo importante que yo les dije, o que yo les dije a usted, ¿Sí? Y es de que media vez los dispositivos estén conectadas en redes diferentes y estas son redes diferentes. ¿Por qué? Recuérdese que esta es ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cincuenta, ¿Verdad? Y de ahí los hosts, pues pueden ser como sea, ¿Verdad? Y esta es ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho debería ser la misma red y está en la punto cincuenta y uno. Entonces, son redes totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque esta ya cambió, ¿Eh? Este es cincuenta y este cincuenta y uno. No debería de haber conectividad. Ahora, si lo vamos a ver, usted se va a dar cuenta que sí va a haber conectividad. ¿Por qué va a haber conectividad? Por una razón muy sencilla. ¿Sí? Dentro del router. No. Sí. Ya viene configurado un enrutamiento, así se le conoce. Enrutamiento, ¿Sí? Entre las interfaces. Entre las interfaces. Entre las interfaces del router. ¿Ok? Entonces, como esta era la interfase G cero cero, ¿Verdad? Y esta era la interfase G cero cero uno. Entonces, eso significa que la comunicación interna entre una red y la otra, automáticamente el router ya la hace. Usted no le tiene que programar nada, usted no le tiene que decir absolutamente nada. Esa programación interna ya viene ahí. Y comprobemos. Si yo vengo, vamos a borrar por acá. Y entro, por ejemplo, a esta. ¿Verdad? Le vamos a hacer un ping. Hacer un ping a las ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cincuenta y uno punto cuatro. ¿Ok? Ahí va a ver que el primer dato se va a perder. Pero ya el segundo, el tercero, ya está. Entonces, usted me dirá, profe, entonces está malo, ¿No? Bien. Si yo le hago ping a la otra, ping ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cincuenta y uno punto tres, también se va a perder el primer. Y el segundo, tercero, el cuarto, pues ya no hay problema. Ahora que ya logré comunicación entre ellas, ya no habría problema, miren, si le vuelvo a dar ping ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cincuenta y uno punto cuatro, que fue la primera, ahora sí llegan los cuatro. ¿Ok? Solo es la primera vez que se conecta. ¿Ok? Eso es normal, eso pasa en la vida real también. Cuando hay conexiones entre los que están ahí y demás, y lo mismo pasa, si yo hago esta conectividad para los otros, miren, entonces yo le doy ping ciento noventa y dos punto ciento sesenta y ocho punto cincuenta punto tres. Ya tiene conectividad porque ya hice la conectividad del uno al otro. ¿Ok? Vamos a ver ping ciento noventa y dos punto ciento ciento sesenta y ocho punto cincuenta y uno punto cuatro. Y ahí está, miren, ya hay conectividad, no se pierde ningún dato. ¿Ok? Facilito, ¿Verdad? Entonces, ¿Verdad? Esa es la situación. No debería de tener conectividad entre ellos porque son redes diferentes, pero como la programación interna del router ya tiene un enrutamiento específico entre ellas, entonces, sí se puede. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo dos routers y los trato de comunicar? Ahí sí, ahí sí tendría yo que hacer yo el enrutamiento para poder que tenga conectividad. En un mismo router las interfaces están conectadas. ¿Ok? Creo que nunca hemos visto el modo simulación. Ahorita lo va a ver usted para que vea cómo es que pasa, cómo es que realmente pasa. Si yo le pongo en el modo simulación, miren, le doy acá y agarro uno de estos y le digo que lo envíe desde acá y lo envíe para acá, miren, y ahí lo va a empezar a hacer, miren, ahí si yo le doy clic aquí, miren, primero va al switch, ¿Verdad? Ahí se queda en el switch, miren, le voy a dar pausa, ¿Verdad? Pasó desde aquí a su switch. ¿Qué va a hacer ahora? Va a ir al router, miren, va al router, ¿Ok? El router lo retiene ahí, y el router lo que hace, miren, es enviarlo. Ah, miren, como el router al switch, miren, y el switch lo envía directamente para acá. ¿Pero por qué hace eso? Porque, miren, y ahora va de regreso diciendo que ya lo recibió, ¿Verdad? Regresa al router. Ok, y regresa para decir que que sí lo recibió. Ahora, entonces, profe, lo que usted me dijo del broadcast no, no es real. No, lo que pasa es que, mira, ahí ya le está diciendo que sí se recibió. Lo del broadcast sí pasa, pero lo que pasa es que como yo ya hice pruebas con el pin, ¿Verdad? Entonces, en el modo simulación ya me lo tomo así. Pero si hubiéramos visto desde el principio el modo simulación, cuando el sobrecito hubiera llegado acá, lo que hubiera hecho con el sobrecito hubiera sido enviarlo acá y enviarlo acá. Lo hubiera enviado a los dos. Y entonces, este hubiera hecho el sobrecito, pero lo hubiera marcado con una X, ¿Verdad? Y entonces, este, este sí regresa y con esta, ¿Cómo se llama esto? Con este chequecito, ¿Verdad? O sea, lo lo hubiéramos podido ver. ¿Por qué lo hubiéramos? ¿Por qué lo hubiéramos podido ver? Muy sencillo. ¿Por qué? Hubiera sido ese broadcast, ¿Verdad? Pero como yo ya había hecho conectividad con el pin de varias formas, entonces, no hay ningún problema. Pero mire, el modo simulación me permite ver más o menos cómo se va moviendo mi mensajito, ¿Verdad? Y aquí dice, mire, suceso. O sea, que fue exitoso. ¿Verdad? Lo puedo borrar, claro que sí. Solo vengo acá y le doy delete. Y ahí puedo poner otro, otro, otra forma, ¿Verdad? No, no importa. Igual nos pasamos al real time para que usted pueda ver. ¿Verdad? Mi estimadísima. Y ahí estamos. Esas serían dos redes diferentes hechas en un mismo router. Y por supuesto me da conectividad. ¿Qué nos tocaría hacer? Ya con dos routers. ¿Ok? Si no estoy mal, le dejé de tarea esto. Podría, si quiere, de una vez, vamos a ver, son las diez y media. Quedan, todavía quedan veinte minutos. Si, si gusta, de una vez, puede empezar con la tarea. Mi estimadísimo Javier. Está bien. Ok. Me voy a conectar con mi computadora, como estoy en mi teléfono. Excelente. Voy a parar la grabación en lo que usted trabaja. Está bien.